Monseñor Miguel Leninghan informó este día que el presbítero Mario Adín Cruz Aldíbar, párroco de la comunidad Santa Rosa de Lima en la Masica, Atlántida, falleció este martes 25 de agosto. Según el obispo seiveño, el padre Mario tenía cinco años de servir en la diócesis. Antes trabajó en El Salvador y primero pertenecía a la Congregación de los Pasionistas, dijo. Era originario de Trinidad Santa Bárbara. Recibió la ordenación sacerdotal en su natal Trinidad el 13 de diciembre de 1987 por imposición de manos de Monseñor Luis Alfonso Santos. Estuvo primero de misión en El Salvador, después se trasladó a Honduras y fungió como párroco en la comunidad de Esparta Atlántida y luego en su actual parroquia Santa Rosa de Lima en la Masica. El 18 de agosto había fallecido su madre Cleotilde Saldívar. Rolando Bando, colaborador del Semanario Fides e integrante de la pastoral familiar de la diócesis de las Eibanos, brinda su opinión en torno al padre Mario Cruz. Un padre, como nosotros decíamos, un padre de toda edad, porque era un padre en realidad lleno de dinamismo. Muy alegre. Entusiasta. Dispuesto siempre al servicio. Él siempre, siempre se entregaba completamente al 100 en todo lo que decía. Todas sus metas, sus propósitos, sus ideas, siempre las convertía en realidad porque él sabía cómo hacer las cosas. Él no era de las personas que decían hagan, eran de las personas que decían hagamos. Y por eso hoy nuestros corazones están tristes. De toda la ciudad de la Ceiba, igualmente de la Masica, donde él estaba en la parroquia de la Masica. La arquidiócesis de Tegucigalpa se solidariza con la diócesis de la Ceiba por la pérdida física del presbítero Mario Adin Cruz. Confía en la misericordia de Dios, que él ya está gozando de la presencia de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Desde su Yapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Eddie Romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!